de cali se habla bien porque la gente en cali es una bacana a nivel de la música tenemos muchos exponentes tanto en el baile como en la música interpretada ver unos bailarines de cali es ver un movimiento diferente es ver una salsa diferente ver las orquestas de cali es escuchar sentir la salsa contemporánea pero con ese gustico caleño de hecho en el mundo la salsa se conoce como la salsa de puerto rico la salsa de cuba y cuando se refieren a colombia dicen la salsa caleña